Los presentamos con Alvear, Alvear Supermercados, seguimos de carnaval, por eso, por eso, por eso, por eso, podemos conseguir ofertas increíbles. Con tarjeta clientazo de Alvear, costilla de exportación, el kilo 299,90. Ingresé a alvearsupermercados.com.ar y sorprendete con más descuentos todos los días, promoción valida hasta el 26 de febrero inclusive. Mariano. Bueno, Luis, aquí se está dando un corte total de tránsito en la esquina de primera punta del 9 de julio, donde está el Ministerio de Seguridad, por las trabajadoras, las dos principales empresas de delivery que tiene nuestra ciudad, que son las aplicaciones para pedir comida, donde, bueno, lamentablemente por los distintos hechos de robo, que sucedan día tras día, lo hemos tocado a lo largo del fin de semana el tema, tanto en aire radio como en aire digital, y hoy esperaban ser atendidos, ¿sí?, aquí, por los representantes del Ministerio de Seguridad, que también no se ha dado. Personas, o de los chicos que están encabezando esta marcha, pudieron ingresar al call, están en este momento allí dentro del Ministerio de Seguridad, pero todavía no les han asegurado que sean recibidos. Mientras tanto, están y permanecen con este corte total, reitero, donde quiera. El 9 de julio, en primera junta, lo que genera un gran inconveniente de tránsito en la esquina de Mendoza. El 9 de julio, donde están trabajando, creo, desde aquí, al menos, 3, 4 inspectores de tránsito. Lo mismo se sucede en el que es primero de mayo y primera junta, lo propio para San Jerónimo y primera junta. Bueno, muchas demoras se están dando en los alrededores del Ministerio de Seguridad por este corte total de los empleados de las empresas repartidoras de los deliveries que tienen Santa Fe. Esto repercute en la gente, recién hablábamos con Valeria y acá lo estamos diciendo también, Jerry, hay gente parada en distintos lugares, los que vienen del sur esperando los colectivos de 9 de julio y los que vienen del norte esperando por 25 de mayo. Claro. Porque, ¿dónde doblan? Acá hay uno que dice, por ejemplo... Dice, estamos parados en 9 de julio y La Rioja hay un corte, bueno, en la altura del Ministerio de Seguridad y llevamos 50 minutos de espera. Nadie sabe por dónde pasan los colectivos. Bueno, a mí me tocó ser en primera persona. Iba por primero de mayo, primero de mayo hacia el sur, llegando General López, y resulta que empieza a descargar la anterior de General López en Buenos Aires. Sí, Mons. Sápez. Mons. Sápez. Bueno, venía un colectivo de la línea 2. Entonces, pasando algunos metros, siempre digo por primero de mayo hacia el sur, empieza a descargar un camión material de construcción y el colectivo ve que no puede pasar. Y dobla. Y dobla. Y la gente. Y yo que sigo con el auto y estaciono ahí en Primero de mayo, General López, me dice la señora, dobló. Me mire y me dice, dobló. Tal cual. Y corren a la otra esquina porque en realidad adivinan dónde va a pasar. Dobló. Y ahora yo con los chicos, ¿qué hago? Sí. Tienen que correr. Dobló. La música de Benny Hilly. Bueno, a ver, el colectivero frená, esperá que bajen los materiales de construcción, dobló. Dobló hacia el este. Así están las líneas colectivos. Entonces, la señora le dice, ¿y ahora dónde voy? ¿Dónde? Porque tengo dos chiquitos de 6 y 8 años. ¿A dónde voy? Porque yo tengo que llegar. Tengo que llegar a mi casa. Y así le pasó a los demás. Digo, esto no puede ser. Pero más allá del colectivo, del chofer, de la frecuencia, de todo lo que pasa, hay un GPS en los colectivos. Los colectivos tienen GPS. Y ahí es falta de control también. ¿Y quién controla a los colectivos en la ciudad? El municipio. Nadie. No, nadie en realidad. ¿Quién debería? La municipalidad no está controlando. El municipio. Hay un órgano de control que debería funcionar. ¿Usted tiene que funcionar? Bueno, ahí está. Este tipo de cuestiones atenta contra el ciudadano santafesino. Por eso la municipalidad tiene que estar ahí. Pero no está. Como no está tampoco con la frecuencia, como no está cuando pasa. Ahora, por ejemplo. Dicen, es un desorden tremendo. Estamos esperando por 25 y estamos esperando por 9 de julio. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Porque acá nadie, claro. ¿Estaba previsto este corte? ¿Alguien sabía el corte? Sí. Acá falta comunicación. Evidentemente alguien que esté en municipio y esté controlando si hay o no cortes. Porque ahora se podría haber implementado una información para tratar de generar esto. Pero esto cuesta mucho. Hay tanta burocracia, tanta burocracia. Lo concreto es que ahora toda la gente que está esperando el colectivo pasado 9 de julio y primera junta... Claro. Ahí está. Horario pico. Y el horario pico, porque a esta hora ya sale todo el comercio. Bueno, tiene que estar clara la información de dónde tengo que tomar el colectivo. Ya el corte está y va a seguir. Bueno, hasta que tengamos entonces la liberación de zona clave como es 9 de julio y primera junta frente al Ministerio de Seguridad, bueno, evidentemente tenemos que tener la información correcta. Bueno, y dice, bueno, ahí dice, es una pena ver tantos chicos reclamando seguridad para esa clase de trabajo. Estamos en Argentina y lamentablemente ese tipo de trabajo en este país no funciona. Nos estamos olvidando del tema también central. Como que ellos están pidiendo seguridad. Claro, están pidiendo seguridad porque ellos en realidad son cadetes que forman parte de distintas aplicaciones. Pedidos ya, Globo y Rappi. El sistema es el siguiente. Vos bajás en tu celular la aplicación, pedís a través de esas aplicaciones y los chicos lo que hacen es tomar el pedido a través de la plataforma y llevártelo a tu casa. Los chicos están apostados en distintos lugares y según donde vos busques, ahí entonces los chicos van, hacen el pedido y te lo llevan. Eso podría ser el pedido tranquilamente de un cadete de cualquier roticetía. Claro, claro. Lo que se está reclamando es que se le roban cuando llegan a la puerta de una casa o algo. Por supuesto, no pueden esperar los chicos en la puerta. El reclamo también es para las empresas, ojo con esto, porque estamos abordando para ver si los representantes pueden generar con nosotros por el hecho de que no les reconocen nada. Ah, eso es otra cosa. Dos mangos. Eso es otra cosa. Es importante, eso Mariano que marcás creo que es clave, porque es más, yo le iba a preguntar. ¿Estos chicos tienen seguro? ¿Estos chicos les pasa algo en la calle? ¿Lo pasa un auto por encima? ¿Atropellan a una señora? No sé. Ellos ayer respondían esa pregunta, tienen un seguro, pero se lo pagan ellos mismos. Ah, bueno. Era lo que decía ayer uno de los trabajadores que estaba haciendo ese reclamo. Y otra cuestión muy importante también, interpelan no solamente a la empresa, que está muy bien, no solamente, digamos, a lo que tiene que ver con la seguridad de la ciudad, sino a cada uno que utiliza la aplicación, a que por lo menos cuando nos entregan la comida y esperamos entre que ellos guardan todo en la mochila que tienen detrás, en la caja, que por lo menos esperemos en la puerta. ¿No? Si no, que nos entregan la comida y decían cerramos y nos vamos, porque me parece que es distinta también la situación. Qué bravo. Qué bravo, es la palabra esa, ¿eh? Qué bravo. Estamos en un momento. Por favor, qué bravo, ¿cómo podemos vivir así? Puedo calcular, mirá, ayer a la tarde en Pasan Cosas hubo vecinos de Ayacucho y Viñas que estaban reclamando por seguridad. Cuando yo le pregunto de qué barrio eran, no tienen barrio, porque es una zona que no la vecinal, no sé de qué barrio, no los representa, dicen que no, después está la Comisaría de los Troncos que dice que no es jurisdicción de la Comisaría de los Troncos. Porque te acordás que tenían problemas con el colectivo también. Tenían problemas con los colectivos. Que no entra por Ayacucho, por Jarroto. Son personas que son 12, 15 familias que no saben cuál es la vecinal que tienen. Fíjate, todos los problemas que hay, ¿no? Bueno, decime entonces, el tránsito está cortado para aquella gente que se moviliza en el centro. La idea es siempre ser la radio del tránsito. Damos dos tránsitos importantes. Todavía no está cortado 168 de la 1. Estamos esperando que salga de la reunión el grupo de vecinos de la Guardia que tiene ahora en este instante. Y ahí está Colo, en la unidad regional 1. Esto es información para los que van saliendo de Santa Fe. Y los que se mueven en el centro, ¿qué está cortado y en qué lugar y en qué esquina? Bueno, la esquina es 9 de julio de Cuchajunta. Obviamente que el desvío se hace en lo que es 9 de julio de Cuchajunta. Línea 5, línea 4 y línea 2, que son las que pasan por aquí por esta esquina, desvíen en Mendoza hacia este hasta 25 de mayo. Esto es una respuesta. En algún punto, el recorrido normal, ¿no? Para seguir aquí por 9 de julio hacia el norte, cosas que no quieren. Y las demoras muy importantes que se están dando en lo que es el centro, a los alrededores del Ministerio de Seguridad, ya sea 1 de mayo y Mendoza, Mendoza y 9 de julio, Mendoza y San Jerónimo, lo mismo para San Jerónimo, Cuchajunta. 9 de julio y 1 de mayo, muchas demoras por este corte total que se ve en la esquina de 9 de julio y 1 de mayo. Perdón, y Primera Junta. Sí, mucha gente planteando la situación de que se organizan los chicos porque están realmente precarizados. Precarizados, es decir, no tienen... Nadie que les responda. Nadie que les responda. Dice, están siendo explotados algunos, hay que verlo. Yo espero todas las mañanas... Bueno, y acá aparece el otro tema de los colectivos. Dice, yo espero la línea 16 entre 40 y 45 minutos todos los días. ¿Cómo podés esperar 45 minutos una línea de colectivos? Sí, es cierto. Alguien tiene que tomar medidas. Y digo, por ahí el 16, bueno, tiene cautivo a Guadalupe, digamos que es el barrio que usa solamente el 16 porque no tiene otro a disposición, el 8 por ahí que lo rodea y demás. Pero también pienso en el 13, que los vecinos del Tobar solo tienen esa línea y también tienen las mismas demoras. 40, 45, 50, una hora. No, 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 el ramal la boca. Ahora vos me decís, una semana, dos semanas con estos problemas, te entiendo. Desde todo enero, desde que empezó el conflicto del tema de los subsidios, de ahí es como que la frecuencia de los colectivos cambiaron rotundamente, están estos problemas, hace más de un mes. Sí, recrudeció un montón. Hace más de un mes que trabajas. Dos meses. Dos meses, dos meses. A mí lo que más me asusta es que en todo el periodo de esto de la discusión de los subsidios y demás, cómo se naturalizó a los funcionarios el tema de la frecuencia. Porque vos preguntabas por la frecuencia y te decías, y sí, es frecuencia de enero. No, porque la frecuencia de enero, la gente trabaja también y hace horario cortado y tiene que ir y volver. Y hay trabajadores, sí, bueno, pero está el ciclo escolar, pero el estado cerrado. Bueno, no importa. Y unos 30 días, eso. Pero no importa. No, pero ahora no. No cambió, no cambió. Hacemos una pausa, Mariano, te quedás un segundo. Bueno, ahí están para quedarse los chicos, ¿eh? Cada vez hay más gente y cada vez cortan más. Está cortado, 9 de julio y primera junta, primera junta y 9 de julio. Es clave para que te muevas por 25 o los que vienen saliendo hacia el norte, que esta información la mantengamos. Abrazo, gracias. Abrazo. Ahora vengo. Aire de Santa Fe, la radio del tránsito. Este mes...